El alma que se abisma Los tesoros que posee No soy un águila, soy un pajarillo De un infeloculón Que mira el tibio sol Su sol de amor El alma y fe Una lluvia de rosas Derramaré Una lluvia de rosas Para almas pequeñitas Nada de menos Un mundo muy complicado Les dejo un caminito De confianza y amor Atráenme Jesús Para que no exista nadie más de vos Te doy mi corazón Morir de amor De una lluvia de rosas De santísime asunciónis Felicia, Felicia, Felicia Felicia, Felicia Felicia, 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 Felicia Felicia, 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 Felicia CC por Antarctica Films Argentina